Esto no para, inicio el periodo 90-21 Janko Forever en la casa Voy a seguir siendo ya y fue el importado Hasta que se saque el manejo 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 No puede dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que va a dejar en zona No es tan difícil, quien siga sola Ahora toma, 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 toma otra vez Que te dejo con mamá, mamá y otra vez Más que con vos, el rico bailo otra vez Aquí es chula, aquí es A la junta, en la joya, en la piel Hasta que se saque el manejo 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 Y si lo digo Si no lo hice cuando tu en mi comienzo Ahora no me cuerdan por eso Si no lo hice cuando tu en mi comienzo Ahora no me cuerdan por eso Menos la hora que estoy en el proceso Ahora no me cuerdan por eso Y eso, y eso Ahora no me cuerdan por eso ¡Suscríbete al canal! 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 soy yo, mi gente. Gracias. Los quiero mucho. Gracias, mi gente. Y ahora viene el taller. Si tú no vayas, se me va. Me dijo que me llevara, que la vivía en el esquina. Pero que no la tocara, y se me hizo la fina. Me preguntó si tenía algo para despertarse. Y como yo me llevaba, yo tenía la voz. Y me tocaba, poquito a poco. Ahí me di cuenta que el amor es loco. Que sí, tú no vayas. E si, tú no vayas. Si, tú no vayas. Se, tú no vayas. If, tú no vayas, se me va. Que sí, tú no vayas. Si, tú no vayas, se me va. ¡Eh, eh, eh! A Xi, o alıs. Se, tú no vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!